¡Oh, I got love burning in my soul! I got your love burning in my soul I got love burning in my soul Don't make me smile Oh, I got love burning in my soul I got your love burning in my soul I got love burning in my soul Don't make me smile Smile Y hoy estamos de nuevo acá en este micro rico y fácil Y vamos a hacer una receta muy sencilla, como es característico de este micro. Vamos a hacer unos ricos buñuelos de manzana. Buñuelos soufflé, porque en realidad tienen bastante aire, entonces van a ser mucho más livianos. Para eso yo tengo manteca que fundo junto con leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar, un poquito de azúcar. Se tiene que fundir, se tiene que derretir toda la manteca. Y vamos a agregar, de golpe, de un solo paso, 150 gramos de harina común. No harina leudante, harina común. Volcamos harina. Y vamos a armar un bollo de masa que se tiene que despegar de la cacerola. La consistencia tiene que ser muy parecida a un engrudo. Cocinamos unos minutos este bollo. En realidad, en este paso, es una masa, se llama, de doble cocción. Acá se tiene que cocinar la harina. Lo vamos a volcar sobre otro recipiente. Para que baje la temperatura. Y de a poco vamos a agregar huevos. Huevos enteros y de a uno. Cuando ya tenemos nuestra masa que queda bien pegajosa, tiene que quedar pegajosa y brillante, le vamos a agregar manzanas. En este caso, también podría ser bananas o peras. Manzana rallada, porque vamos a hacer buñuelos de manzana. Mientras tanto, tengo aceite. Aceite neutro. A buena temperatura. Para ir cocinando nuestros buñuelos. I've got pure love burning in my soul. I've got pure love burning in my soul. Una vez que tenemos todos nuestros buñuelos, que ya los hemos freído y que están bien doraditos, en caliente, los vamos a espolvorear con azúcar. Azúcar común. Bastante. Y ya están listos para consumir. Espero que les guste. Esto es ideal para un chocolate, un té bien caliente. Y para que lo podamos disfrutar en familia este fin de semana. Hagan la receta. Por favor, si la hacen, manden fotos. Así vemos el producto terminado. Y nos vemos en el próximo micro de Rico y Fácil. Oh, I got love burning in my soul. I got pure love burning in my soul. I got love burning in my soul. Gonna make me smile. Smile. Gonna make me smile. It makes me smile. Whoa.